Bacilones a toda la gente a ayudar De esas que llegan en el corazón De esas historias que nos dicen Que la niña Que está casada con un cabrón Se va con otro cabrón Wow Y el otro todavía Me dedica a la de Si tú hubieras quedado Carajo Y ahora ¿Qué creen? Esa niña que se fue con el otro cabrón Pues ya regresó No manches Escuchemos la historia Hoy una novedad Mañana un éxito más ¡Séltala! 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 Ahora que has regresado ¡Séltala! 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 Pasa para Raúl Y me acaba Paola Vanessa Abrimos la rodera Ahí va Hoy una novela Mañana Un éxito Más 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 Ahora ya ha regresado Ahora que ha regresado Que por emergencia Tu amor ha fracasado Mi pensamiento no está Pero ya no Pasa para Raúl Ahora que ha regresado No tuvieras marchado Solo queda en mi mente Lo bueno que tú y yo pasamos Hasta para la organización Hasta para la organización Hasta para Joey Manuel Conejo Príncipe de la Riva Ahí va Dime a qué has regresado Ahora que ha regresado Ahora quieres ser Otra vez Mi mujer Tengo uno que puedo dar Lo que yo Tengo uno que 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 Sí, 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 sí. También te han traicionado Organización Ahora quieres ser Otra vez Que no pudo dar Alza para los pequeños Chicas, forever Niños Ahí van Lujos También te han traicionado Mis hermanos 13 Ahí va, cheliz Ahí va, ahí va Ya llegó la maldita Acuérdense Santa Cruz Ahí va Ahí va Hijos del caos Rayman Flaco Ixtlahuaca Chicas, forever Jesús, forever Para sonido, blanquilo, blanquilo, la pequeña materia Tú eres Valeria No te hubieras marchado Si te hubieras marchado Lo bueno que tú y yo pasamos Nunca me amaste y solo te empeñaste en haber lastimado Mi amor Ni me hayas regresado Ahora quieres ser Otra vez Mi mujer Él no pudo dar Lo que yo Te brindé Lo siento por ti Te fuiste con él No fuiste feliz También te han traicionado Ahí está Ahí está También te han traicionado Ahora quieres ser Para toda la banda de San Miguel Quiero guiar Con quien Traviesos Los Para famoso Para capi Para Chul Para Pochita Los cero con locos Ancho, 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 ancho Hoy, 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 hoy Ahora que has regresado Ahí va, ahí va Arcanca, locos Pequeño, sin ver Organización Arranes Ahí va, ahí va Se, cuatro Ahora que has regresado Ahora que has regresado ¿Cómo? Los niños hombres que se caras Ahí va Amor Ahora que has regresado Ya llegaron El sobrino Nato, hola, papo Tadeo Niños de la noche Carnalito Santaza Borrachitos Solo te empeñaste Me haber lastimado Mi amor Dime a que has regresado Ahora quieres ser Otra vez Otra vez Él no pudo dar Lo que yo Te brindé Lo siento por ti Te fuiste con él Te fuiste feliz También te he traicionado Angelito Ciordi Esquivel Morra Yeti Vamos Ahí va, ahí va ¿Por qué? Porque te quiero Proximo Para famosísimo Bebé Organización Hernández Ahí va Ahí va La mano dice La mano Nos va a hacer Y nos subas Nos subas No te hubieras marchado Y 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 no te hubieras marchado Ahí va Nunca me amaste Y solo te empeñaste En haber lastimado Carnalito Santaza Pequeño solitario Y me acuerdas Vamos a empezar David Luis Buño Alex Y va Ahora quieres ser Otra vez Mi mujer El loco Otra vez Lo que yo Te brindé Lo siento por ti Te fuiste con él Te fuiste feliz También te han traicionado Ahora quieres ser Otra vez Mi mujer El loco Total Lo que yo Te brindé Lo que yo Te fuiste con él Te fuiste feliz Chavitas Fantasma Niño sin compasión Alan baby Para chicos Te fuiste feliz 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 ¡Gracias!